Soy Kenia Alejandro Torres, expertos del distrito de Huancarama, la perla de Apurímac. Soy nuevo talento del arpa y violín. Y en esta oportunidad voy a cantar con mi marco musical, los hermanos Altamirano. ¡Eso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cómanos, cómanos, 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 cómanos! ¡Eso! 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 ¡Rico! ¡Sí, sí! ¡Rico! ¡Gosa! ¡Lo cantamos! ¡Ojos negros de mi vida! ¡Contigo me van celando! ¡Ojos negros de mi vida! ¡Contigo me van celando! ¡Oye, te vas tú conmigo! ¡Oye, te quito la vida! ¡Oye, te vas tú conmigo! ¡Oye, te quito la vida! ¡Oye, te vas tú conmigo! ¡Oye, te vas tú! ¡Oye, te vas tú conmigo! ¡Cómanos, cómanas, cómemos, conmigo! ¡Chase! ¡Ricón! ¡Gazón! ¡Eh! ¡A tus brazos he caído por un pequeño descuido! ¡A tus brazos he caído por un pequeño descuido! ¡Para vivir a toda locura, cargas de piscales! ¡Para vivir a toda locura, cargas de piscales! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Toma las solas, toma las solas! ¡Sí! ¡Rico! ¡Gaza! ¡Apantando! ¡Aquí está! ¡Cónganlas! 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 ¡Ey! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rico! ¡Así se pasa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!